No necesito nadie con nadie alrededor Voy a creer, voy en odio No necesito nadie con nadie alrededor Cuando era niño nunca fui muy listo tocaba el piano como un animal Yo sé que algunos piensan que soy listo pero yo tengo personalidad Yo soy de la cruz del sur Soy el que cierra y el que apaga la luz Yo soy de la cruz del sur Aquí en el lugar Yo soy de la cruz del sur